Si se jugará en Colombia, la Di Mayor confirmó sede para el Cali vs Tolima. Hola, sean bienvenidos a esta Tepor Cali News. Bueno gente, entramos con esta noticia que si se jugará en Colombia, la Di Mayor confirmó sede para el Cali vs Tolima. Se había hablado de Villavicencio como sede, pero finalmente se jugará en una ciudad principal. Aunque el presidente de la Di Mayor, Fernando Jaramillo, daba a Villavicencio como sede como principal opción para jugar el partido deportivo Cali vs Deportes Tolima, finalmente se definió en Medellín como sede para ese compromiso de cuarta de final de la Liga Pet Play 2021. Luego de que Villavicencio se bajara del bus frente a la preocupación en materia de seguridad fútbol red, conoció que Neiva se postuló al final, la organización concreto a Atanasio Girardot. A través de un comunicado, Di Mayor informó que ese sede 29 de mayo se jugará el partido entre Cali y Tolima, en que entregará el semifinalista el rival de la equidad, el partido finalmente se jugará en el Estadio de Atanasio Girardot en Medellín. Bueno, el Deportivo Cali vs Deportes Tolima, hora, 3pm, Estadio, Atanasio Girardot, Televisa, WinSport más y WinSport online. ¿Qué pasó con las otras sedes? La alcaldía de Villavicencio había manifestado su preocupación en torno al tema de seguridad. La ciudad ha tenido protestas en calma, pero la realización de este partido podría generar problemas en orden público, frente a un posible boicot liderado por los hinchas de varios equipos al fin de que este partido no se dispute en medio del paro nacional. Fútbol reconfirmó que este jueves que la ciudad de Neiva había enviado una solicitud para recibir este partido de la Liga Pet Play. Sin embargo, después de una serie de reuniones, Fernando Jaramillo en Medellín se confirmó la nueva sede para dicho compromiso. Cabe recordar que esta es la quinta vez que se reprograma este partido. Jaramillo había dicho que este miércoles que la idea es que la semifinala empiece en la mitad de semana. La sede original se mantiene en los planes de la Dimashior. En Bogotá se podría hacer uso de los escenarios a partir del 8 de junio. Bueno gente, diríamos que un 99% ya está firmado el partido entre Cali y Surturima, que va a ser a las 3 de la tarde en el Atanasio Girardo. Por fin se dio la sede, por fin la fecha, por fin se va a acabar esta novela larga, que ya hemos visto más de un mes. Casi esperando para que se diera el partido. Todo se confirma que yo les decía que en noticias anteriores que Ullavista en Ciudad como la sede ya oficial para jugar, pero no. Bueno, fue a estar a subir al 2 porque Jair Censio dijo, va a haber un boicot, puede haber problemas y no se puede desarrollar el partido. Y pues que, bueno, a las 6 de la tarde en el Atanasio está ahí en un sábado, 29, pero que pasa. Es que justo cuando se esté dando ese partido Cali y Tolima, justo se estará dando porque ese día también es la final de la Champions. Y la final de la UEFA Champions League comienza a las 2 de la tarde. Por ende, pues muy poca gente va a ver un bajo rating de ese partido. Porque es que lo van a poner ahí como que jueguen y terminen a ver cómo terminen para por fin hacer las semifinales que dijeron que posiblemente puede empezar. Puede ser ese miércoles y el fin de semana pues la final. Hay que esperar a ver si lo hacen a dos partidos o a uno, hay que ver. Pero lo que les digo es que ese partido de Cali vs. Tolima, muy poca gente lo va a ver. Pues más que todos los hinchas del Cali vs. Tolima van a ver ese partido de los otros. No, porque van a estar más pendientes de la Champions que de ese mismo partido. Si no, es más importante ver un Chelsea City que ver un Cali vs. Tolima que ya vemos que Tolima van 3-0. Pero uno no sabe, puede darse todo y puede llegar Tolima de ese día mal, bajo de ánimo el Cali, llegar con todo ánimo y ganar el partido. Pero pues hay que esperar a ver, ya se acababa esta novela por hoy gente. Estamos ya cerrado esta novela, solo faltaría el partido y ya. Así que pues gente, muy llego hasta el final de este video. No olvides como siempre el like, comentar y suscribirse a mis redes sociales, todo acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides como siempre darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo como este. Suscríbete que es muy importante así que podemos llegar a los 500 subs, gente. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos por una próxima ocasión. Adiós.